Argentina despide a Diego Armando Maradona, Argentina despide a Sumito. Son horas especiales, horas de muchas emociones. Cada uno la vuelca del modo en que puede y en que lo siente. Hay lágrimas, hay tristeza en cada charla, en cada comentario, en las calles, en los grupos de WhatsApp, en cualquier vínculo de comunicación. Pero claro, también está esa especie de obligación que se siente de despedirlo a Diego con alegría. Por eso es que se han dado montones de muestras en los lugares más insólitos de apoyo a Maradona, a puro grito, a puro canto, como si se tratara de una hinchada en pleno partido. Y después, claro, ahora mientras a Maradona lo están velando en la casa de gobierno, hay un contraste. Por un lado, aquellos que no tienen la posibilidad de ir, que deben sí o sí continuar con el día a día, que deben moverse por la ciudad como si nada hubiera ocurrido. Y después, claro, están los otros. Aquellos que sí pueden ir a decirle, chau Diego, adiós Diego, jamás te vamos a olvidar. Por eso la zona céntrica de la ciudad, la zona de la Plaza de Mayo, la zona del Obelisco, está vallada, está cortada al tránsito, está desbordada de fanáticos que van y que vienen y que tratan de despedirse de Maradona como pueden. Es así. Es el día en el que se está despidiendo Maradona. Diego murió. Y aquí en la Argentina estamos empezando a tratar de asimilarlo. Ahora será el momento de empezar a vivir, de aprender a vivir sin Maradona.